Hola manada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Oye, quiero recordaros que aún estáis a tiempo de participar en el sorteo del videocurso de adiestramiento que lanzamos el domingo pasado. En este videocurso vas a aprender a cómo manejar la correa para que tu perro no tire de ella nunca más. Y además vas a poder establecer las bases de la comunicación bidireccional. Vamos a hacer una oferta súper especial durante 48 horas en las que vas a poder acceder al videocurso con un 75% de descuento. Y para todos aquellos que ya lo habéis comprado con un 25% os vamos a reembolsar el 50% para que todo el mundo esté contento. Además vamos a sortear entre todos los alumnos una tutoría vía Skype o una clase personalizada en Barcelona donde yo personalmente voy a asesorar al ganador y lo voy a apoyar para ayudarle a conseguir los objetivos que se ha propuesto con su perro. Te dejo arriba en la tarjeta link al vídeo donde explico qué has de hacer para participar en el sorteo y donde explico cómo es el videocurso. En esta otra tarjeta te dejo acceso al bono del 75% de descuento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!